Bueno, ya hemos creado un circuito en serie que es muy fácil, una pila, una bombillita y un de esto. Bueno, ahora vamos a hacer un paralelo, una pila, un interruptor, una bombilla y otra bombilla, pero en este caso la vamos a poner paralelo. Y vamos a empezar a unir, unimos esto, con el interruptor, el interruptor hasta aquí, luego, tengo que unir, a ver si me deja, esto con esto, y con esto, o por aquí, dos, uno, y luego de aquí, tengo que ir hasta aquí. Uy, ahí, venga, encendé. Voy a calcular, a ver si me deja, el voltaje, voltímetro. Voy a poner un voltímetro, aquí. Y yo. A ver. Este aquí no lo quiero, a ver. A ver, que apagante. A ver, ahora. Vamos a ver, si yo enciendo esto, menos 9. Y ahora, voy a poner un amperímetro. Esto mañana lo vamos a hacer. Está apagado. A ver, ahora. Me lo cargué. ¿Cómo lo reemplazo? Bueno, ya aprenderé. Lo que hace es que el circuito ahí, y estaría en paralelo. ¿Vale? Ya veremos cómo medí mañana la intensidad. Lo que hace es que el circuito ahí va a hacer 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 es que